¡Oiga! Esto es lo que me gusta, ¿cómo te dicen? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué andaba en silla de ruedas, señor? ¿Por qué andaba en silla de ruedas, mi hermana? Ya la runa se ve. Y ahora está caminando, yo vi que se levantó la liberación y empezó a caminar. ¡Subilo, hermano! ¡Está agarro y subilo! ¡Algárolo eso, vamos! ¡Agárrenlo ahí, muchachos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aplauda, aplauda, aplauda! ¡Aplauda, aplauda, 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 aplauda! ¡Aplauda, aplauda, aplauda, aplauda! ¡Aplauda, aplauda, aplauda, aplauda! ¡Aplauda, aplauda, 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 aplauda! ¡Aplauda, aplauda, 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 aplauda! ¡A mí, ven el nombre de Jesús! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Sala sus voz, su padre! ¡Sala! ¡Debo ir a su voz! ¡Fuera, ahora! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuera, Dios! ¡Fuera, Dios! ¡Fuera, Dios! ¡Fuera, Dios! caiga en su cuerpo los queremos ganar la puerta ganar la puerta ganar la puerta quemará el lugar como gente ha sido ganar 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 Ponga su mano a los que están al frente para los cómpicos, ponga su mano a los que están al frente para los cómpicos, ponga su mano a los que están al frente para los cómpicos, una vez su familia, padre, así como tu palabra nos enseña, que fue traído a ti ese muchacho, endemoniado, ciego y pudo, solo en tu nombre la insanidad, me han levantado contra tu demonio de enfermedad, demonio de Sida, demonio de cáncer, como demonio de vencer, la antrosis artritis se queda, ¡Ponga su mano a los que están al frente para los cómpicos!